Y como tú ninguna Veas como la luna Veas como mi prenda Quiero que tú me entiendas La que sale por TV Veas lo que yo conocí Veas lo que yo conocí La que sale por TV Y como tú ninguna Veas como la luna Veas como mi prenda Quiero que tú me entiendas La que sale por TV Veas lo que yo conocí Veas lo que yo conocí Veas lo que yo conocí De la noche a la mañana No es que yo cambie De la noche a la mañana Mi vida se me fue Veas como tú ninguna Veas como la luna Veas como mi prenda Quiero que tú me entiendas La que sale por TV No es lo que yo conocí No es lo que yo conocí Veas 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 como tú ninguna Veas como la luna Veas como mi prenda Quiero que tú me entiendas La que sale por TV No es lo que yo conocí La mitad de romper, diablo, diablo Vista, vista, vista por los suelos No les importa si corren cero Yo mi lealtad nunca la pierdo Ni por el dinero Vista, vista, vista por los suelos No les importa si corren cero Yo mi lealtad nunca la pierdo Ni por el dinero This must be the end of the day Do you want to Slendish, slendish, slendish Slendish, slendish, slendish Slendish, slendish No me doy ninguna Veas como una luna Veas como mi prenda Quiero que tú me entiendas La que sale por TV No es lo que yo conocí No es lo que yo conocí La pieza en la margini La bala de Dios juega en la ruleta Tú no has vigilado Seguro tu pureza Ya no sé quién eres, diablo No sé ni quién eres, diablo Diablo La verdad que sale por televisión